¿Qué es el desarrollo de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el desarrollo de la localidad en cuanto a la calidad y la prestación de servicios que da el municipio? Esto nos permite llegar a más vecinos que están aledaños a la localidad y no pueden tener la totalidad de los beneficios de los servicios municipales. Y también tiene que ver con el desarrollo de nuestras industrias que hoy demandan una gran cantidad de viviendas y contamos con poca cantidad de superficies para habitar. Esto nos da la posibilidad de pensar en nuevos planes de viviendas y avanzar en la solución a esos residuos.